Previo a la inauguración del primer tianguis turístico de Pueblos Mágicos de México en Barcelona, el presidente municipal de Tulum, Marciano Chulcamal, se reunió con los principales turoperadores españoles que comercializan los destinos turísticos de Quintana Roo para conocer sus proyectos y crear sinergias que permitan afianzar a Tulum y las maravillas del Caribe Maya en el sector turístico internacional. El mágico Caribe Maya de Tulum atrajo la atención e intereses de los experimentados directivos de El Corte Inglés, Bloggy Travel, World to Meet y Grupo Aboris para las acciones emprendidas en la actual administración municipal a favor de un turismo respetuoso con el entorno y la cultura maya viva. Todos los turoperadores coincidieron en que Tulum es hoy por hoy la joya turística de Quintana Roo, gracias a la preferencia de los viajeros de todo el mundo por conocer y disfrutar de la magia del destino. El marco de las reuniones también sirvió para exponer a los turoperadores y las agencias de viajes el lanzamiento oficial de la nueva web turística del municipio de Tulum, www.tulumwelcomesyou.com, lo cual permitirá fortalecer la reputación de Tulum con una herramienta de promoción mucha más completa e intuitiva. Para Notivision, Leonardo Hernández.